La que les quieren bailar con DJ D.K. Con DJ D.K. Tú bebe el volumen, todo el mundo a bailar. Al pocho pan y DJ D.K. y entrar. Víjense. Con DJ D.K. Que color tienes que bailar, en tu pantalon caliente y buena turbaza. Con DJ D.K. Que color tienes que bailar, en tu pantalon caliente y buena turbaza. Ese es el pocho pan junto a DJ Dikki Dikki, you know what I'm saying, man. Con tu pantalón caliente y buenas curvasas, con DJ Dikki Gal tienes que bailar. Con tu pantalón caliente y buenas curvasas, con DJ Dikki Gal tienes que bailar. Echan los lagas para atrás, al pocho pan y DJ Dikki y entrar, mi sense. Echan los lagas para atrás, al pocho pan y DJ Dikki y entrar, mi sense. La que les quieren bailar, con DJ Dikki Dikki y el pocho pan. Sube mil volumen todo el mundo a bailar, tengo el metal para beso Batman. Mal, 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 las devoro para lo que imitan, una tumba fría ves lo que te voy a dar. Yo soy de barrio un gasillo, barrio un gasillo, barrio un gasillo, man. Con tu pantalón caliente y buenas curvasas, con DJ Dikki Gal tienes que bailar. Con tu pantalón caliente y buenas curvasas, con DJ Dikki Gal tienes que bailar. Si te ? Si te ? Ya sabes? Con tu pantalón caliente. Si te queda en cuenta, si te queda en cuenta, si te queda en cuenta, si te queda en cuenta. Gracias.